Los ministros hispanos de la ciudad de Nueva York se reunieron para discutir y analizar la renuncia inesperada de Fausto Pichardo, jefe de patrullas del departamento de policías de la ciudad de Nueva York. Con la renuncia de Pichardo suman dos los oficiales de alto rango, de origen dominicano, que han renunciado de repente al departamento policial. Nosotros estamos desesperados, estamos perdiendo poder y nosotros no tenemos a nadie que nos represente a esta altura. Nosotros tenemos, Pichardo es el ejemplo que nosotros, la comunidad hispana, ejemplo para nuestros jóvenes, para nuestra comunidad, para que más jóvenes entren al departamento de la policía, ejemplo para los Black Lives Matter. En este momento donde hay una tensión, Pichardo, miren a Pichardo, o sea no miren a aquel que mató, a aquel que le puso el, hay que mirarlo así porque fue un criminal, a aquel que le puso la rodilla en el cuello y estamos quemando, estamos destruyendo, estamos haciendo un montón de cosas por un policía que hizo un, entonces miren a Pichardo también, miren a Pichardo, el ejemplo de Pichardo. El reverendo Díaz calificó la renuncia del comandante Pichardo como forzada por el alcalde Bill de Blasio, discriminatoria y una falta de respeto a los policías hispanos dentro del departamento policial de la ciudad de New York. Él cogió a la comisionada del departamento de Ancianos, Lidia Barrios Paoli, debido a la presión, hasta que la hizo renunciar, a Lidia Barrios Paoli, comisionada del departamento de Ancianos. Ancianos. Bueno, luego cogió y le hizo una presión tremenda a la comisionada del departamento de Salud de la ciudad de New York, la doctora Osiris Barbot. barbó, 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 y le hizo una presión y la cogió y la presionó y la presionó para que la hizo renunciar. Ahora todos sabemos, todos sabemos, todos sabemos, el problema de la policía que está cubriendo, o lo que quiera está cubriendo, eh, con notaciones y trabajadores. El jefe está autopichando, trabaja sobre 30, el día ese, ha trabajado sobre 30 horas cubriendo, eh, y tiene como 30 horas ya en la calle. Llega a su casa, se tira a dormir, y cae en ese sueño que necesita el pueblo. El señor alcalde de la ciudad de Nueva York lo llama, y como él está en los brazos de Morfeo, no responde a llamar. El señor alcalde le ha caído encima de una polvo, que lo ha presionado y lo ha humillado. Señaló además que le preocupa que el alcalde esté perdiendo gente talentosa, cuando la ciudad de Nueva York necesita personas, trabajadora, como el comandante Pichardo, sobre todo en estos momentos de crisis. En el departamento de la policía, ahora es que los hispanos, los hispanos somos, el 33% de la población, sobre todo desde la parte de todos los habitantes, aquí de la ciudad, somos hispanos, el 33%. De ese 33%, el departamento de la policía de Nueva York tiene 36.000 miembros. De esos 36.000 miembros, de la Fuerza Armada Policial, 30%, casi 30% son hispanos, de los miembros de la policía. Casi una tercera parte de los miembros de la policía de la ciudad de Nueva York son hispanos. El encuentro de la organización de ministros hispanos de la ciudad de Nueva York que preside el reverendo y concejal Rubén Díaz se realiza todos los jueves en el 1437 de Longfellow Avenue en el condado de El Bronx. En Nueva York, Rafael Díaz les informó.